Pará, fleco, ¿qué vas a hacer? No te salgues que me tiro Pará, no te tiré Me tiro, me tiro Pensá en las cosas lindas de la vida Sindor, por ejemplo Dale, vení Gracias, me salvaste la vida La verdad que no sé qué me pasó Fue un momento de locura Have more respect It's Sindor